Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer unas deliciosas mojarras del mojo de ajo. Aquí les voy a mostrar un poquito de como voy a limpiar mis mojarras. Yo donde las compré me las limpiaron un poco pero aún faltaba que las limpie bien de adentro, que las lave bien. Aquí también ya le hicieron donde las compré las líneas para que absorban mejor el mojo de ajo y para que se cozan más bonito. Aquí voy a comenzar a agregar agüita y voy a comenzar a tallar con mis manos para que se retire todo este negrito que tiene. Vamos a agregar abundante agua y vamos a limpiarlas bien. Yo ya había apoyado el cuchillo para rasparles un poquito y queden más limpias. Aquí ya casi terminé de lavar mis mojarritas y nada más le voy a dar una última enjuagadita. Vamos a enjuagarlas bien por última vez ya para irnos a preparar el mojo de ajo. Vamos a escurrir el agua. Así es como quedaron ya mis mojarritas limpias. Así es como se ven por dentro. Aquí ya tengo mis mojarras limpias, ya las terminé de lavar. Y también tengo una cabeza de ajo grande. Más o menos son aproximadamente 17 ajos. Yo ya los tengo limpios, ya los lavé y vamos a licuarlos. Aquí en mi vaso de la licuadora voy a agregar los ajitos. Yo solo le voy a poner ajo, pero si ustedes quieren agregar algún otro condimento se lo pueden poner. También le voy a poner sal. Voy a poner más o menos 3 cucharaditas. También tengo un litro de agua. También lo voy a agregar aquí a la licuadora. Y ahora sí lo voy a licuar. Aquí ya pasé en un tope de mi marinado que ya había molido. Vamos a probarlo de sal. Yo le voy a poner otra pizquita porque le falta un poco. Con eso es suficiente. Voy a revolverlo bien. Y se lo voy a agregar aquí en mis mojarritas. Yo las voy a ir revolviendo con mi pinta. Para que por todos lados les agarre el marinado. Yo las voy a dejar marinando aquí como por 10 minutos más o menos. Vamos a irlas moviendo. Para que todos agarren el sabor del agua. Aquí ya tengo mis mojarritas listas. Ya las puse a marinar. Las voy a dejar aquí por 15 minutos. Y ya ahorita les voy a enseñar como las voy a freír. Aquí yo ya escurrí mis mojarras. Yo las dejé marinando aproximadamente 20 minutos. Ya aquí tengo en un plato harina de trigo. Y las voy a comenzar a pasar por un poquito de harina. La harina es para que no se peguen al sartén. Y también para que absorban un poco la humedad. Mientras en harino mis mojarras. Yo ya puse un sartén con aceitito para que se vaya calentando. Aquí ya tengo mi aceite bien caliente. Y ya mi mojarra ya está enharinada. La voy a agregar al sartén. Ya puse mi mojarrita en el aceite. Y voy a comenzar a poner aceitito por los lados para que se cocine bien. Más o menos va a tardar en cocerse de un solo lado como 5 minutos aquí en mi parrilla. Pero si lo cocinen en la estufa puede tardarse unos 8 minutos por lado más o menos. Vamos a seguirle poniendo aceitito a los lados para que se vuelve muy bonito. Aquí debí dar la vuelta y ya se duró de un lado. Y vamos a mojarla para que se vuelve del siguiente lado. Aquí ya la voy a sacar. Ya está bien doradita. Más o menos tardó 10 minutos en estar doradita. Ya la voy a retirar. Yo la voy a pasar en este plato con papelito para que absorba toda la grasa. Y así es como se ve en nuestra primera mojarrita. Hoy te voy a dorar otras mojarras y ahorita les muestro cómo quedan. Yo aquí ya doró otras mojarritas y así es como se ven. Quedaron bien doraditas. Ahora sí vamos a probarlo. Miren así es como se ve. Quedó bien doradito. Yo aquí le voy a poner un poquito de salsita. Vamos a probar qué tal quedó. Quedó delicioso. Les invito a que se lo preparen a su familia. Gracias por haberme acompañado. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye.